bueno mi gente aquí estamos con otro bonito vídeo pues roger nos encontramos aquí en un día de trabajo pues hoy en día nos venimos a trabajar aquí pues estaba cerquita casualmente nos encontramos aquí con el sobrino roba patas y no es verdad pues tu tío como se llama el rafa buque va va pues don roba patos aquí está el sobrino don roba patos el que le hizo una bruja viste el vídeo donde le hizo una gran brujería a marvin bueno pero roger cómo estás cali cali no mira pues te no andamos aquí trabajando aquí el otro lado y cabal vimos aquí al roger y pues le dije que íbamos a grabar con un vídeo con roger roger quería hacerte una pregunta qué tan cierto es que ese tal titi anda con no no el cómo se llama este güey el el hermano de doña vicenta tomás que anda con la mujer de un lino yo ya tengo que yo no miro vídeos ni sé de eso inevitablemente ahí si no te habría sido así qué pensás de doña vicenta o roger así así de todos los vídeos que se ven y se oyen de ellos que pensamos de ella qué te parece la señora con normal como todo tranquila se ve sexy se ve bonita se ve atractiva que se ve vos decía así como hombre no nada de que me gusta o algo no simplemente una pregunta cómo la ves vos como hombre a ella no 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 ni mal ni bien no no sé me darías vos pero acá está puede opinar también o sea está tirado mira como que si bien bolos también pero allá viene hoy ahora sí puedo opinar si pues qué harías así una suposición verdad no nada concreto sólo una suposición si doña vicenta voy a llegar a saguati oña vicenta te te habla y todo si ahí no somos gente pero puedes hablar qué tal no no somos gente burro yo un poquito más dira burro pero mira a vos te puedes hablar hablar tranquilo porque qué más estamos peleando pero si ella viniera y se te insinuara así como mujer como hembra como va a ser eso mira pero caminando como vas a creer que va a ser eso no como el amor de los cuatro vientos a doña vicenta hay que hacerle el amor si mira pues en estilo de la monita pensativa jajaja monita pensativa mira mira pues jajaja mamá dice que le va a hacer a doña vicenta el amor de la monita pensativa jajaja dice roger que él no le haría la mujer le haría el castigo maya jajaja 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 necesita un hombre que de verdad Roger no es hombre, el otro es un poquito mas si era burro Ahorita mamado esta pero me ha andado a hacer para esa ocasión Roger y contame algo, que paso con el Luchi, así sin mentiras, sin mentiras No, yo no, con la muchacha nada que ver, ya no me helandesa Ya no hablaste mas con ella? Nunca en la vida hablaba con ella Roger, pero mira habla como que no estuvieras enfrente de las cámaras Así como cuando hablamos cuando no estamos grabando Si viera que no me importa ni que me grabes o no me grabes Mira pues voy a cortarlo y ahí platicamos Ya, hoy si, no estoy grabando No hombre, pero mira pues, yo como muy bien que le digo con esa muchacha nada que ver Algún día tuviste comunicación con ella? Nunca mas Y cuando le mandaste el anillo entonces por qué? Mira hubo ese anillo, vos lo mandaste y como Yo no jodas Con esta pensada que me lograste grabar Roger, que pensas, cambiando de tema, que pensas sobre Kaylin? Kaylin, que Kaylin? Kaylin, la que, la ex de Marvin Hola que le tiras, pasa vos Que vos nomas andas guindándote la fama de la mujer pues, para entender Porque, no pues si pues nomas Roger, ya hasta la caja le tengo ahí? Primero fue Blanquita, luego esta mujer y luego a ver cual más será Bueno, es lo que dice Cata, vos aquel día platicando con él Me dijo que vos nomas guindándote la fama de las muchachas ¿Eso dijiste Quiroga? Ah ¿Eso dijiste? No, yo no Vaya vez Roer Yo lo quería huevudo huevudo Yo loro, así como hombre te lo digo Yo si le haría el amor a cualquier mujer No le haría solo el amor ¿A cualquier mujer? Si, si, yo no, ando viendo caras Yo, bueno, pura chapeadora, huevudo ¿Qué opinas de él Roger? No, pues este, cada que a veces es un mundo El muchacho piensa así, pues el mamado piensa Mira Roger, yo ya vi videos donde me están diciendo que a vos te gustan los hombres, ¿no? Huevudo Así he visto videos yo, como dice que, que la Luchi te dejó tan decepcionado Que dice que buscaste la retranca de tantas Ah, este, ahí ponerte en cuatro Imaginando sobre Roger, el gay No, pero, mira pues, entonces vos nomás estás hablando mierda, pa' vos Sacudo por morrer Porque imaginate puede que, que, uuuh, me quieras sacar sobre esa muchacha a vos Pero nada que ver, pa' vos, entonces ¿Qué otras versiones tienen que no se te para, Roger? ¿Qué tan cierto es eso? No, pues ponerte que ustedes nomás andan queriendo agarrar de la fama a las muchachas, pa' vos Como ya no tienen, este, ideales para videos, ¿me entiendes? Es que esto es lo que andan diciendo, Roger, eso que escuchan en las redes sociales Mira, ahorita le quieren agotar a mamá a doña Vicente, pa' vos Pero mamá dice que la posición de la monita pensando como puta, ¿sabes? ¿Cómo le vas a poner, mamá? Una mona pensativa, ese chichillo ¿Cómo la ganamos? Roger ¿Sabes a quién estaba mirando yo? Y bonito, también Bueno, no bonito Simplemente a mí me gusta admirar la belleza ajena Así simplemente La... Esta Araceli y vos es hija de Doña Esperanza también La conocí, hija de Doña Esperanza, no Araceli La que fue mujer de Titi ¿No la conoces? No sé, Quinti ¿Royer vos sí la conoces? Ahí está muchachita La güidita que acaba de tener un niño, ¿no? Es la hija de la Techi ¿Tú? Es que la linda, ¿no? No, pero esta hija, este, Araceli era la mujer del Titi La Araceli, Titi la dejó por Doña Vicente Yo la voy a mandar a traer ¿La vas a mandar a traer? Ah Vamos a hablar con el señor Maga, a ver qué espinas Te lo hagas Se lea blanda Me dice que es muco de chimara mamado, ¿ves? Te lo traeré, estos muchachos tienen una boca pura y morro ciegos Si, este güey es Demasiado No, es que lo que pasa es comer a Loro Yo siempre he dicho que uno no tiene que fingir lo que no es, Valor Porque el que es doble cara Es porque es niña un poco de respeto a Rue un poquito mas si eras burro loco un poquito mas Hugo pero mira Pede quien te vas a agarrar ahorita de fama? de la Araceli no es que me vaya a agarrar de fama yo estoy fijo con Kaylin yo estoy fijo con Kaylin solo que estaba viendo que la que esta bonita es esta muchachita la Araceli pero ella no se llama Araceli como se llaman todos? el que sabe es se acaba de casar Leo mamado quiere agarrar pero te comates a un lindo mamado quiere agarrar a un lindo mamado y como se llama? mamado dice que chico tampoco le mandaba regalar pescado a un lindo a un lindo lo iba a vender no pero asi la neta esta Araceli esta bonita dice mamado que le quiere mandar un saludo a un sombrero azul pero asi que se llena con murciégalo murciégalo esto ya ves Cata esta hablando mierda murciélago acaba de estar diciendo que esto es muy malcriado y oigan lo que esta diciendo no tanto no pero que opinan por Roger? esta bonita Araceli o no? quien? Araceli yo no opino nada yo ni se de quien cata si la conoce porque Cata vivió en el cruce yo se que si es la hija esa en esperanza la mas pequeña ella no se llama Araceli como se llama? no se pero yo ella la habia visto yo muchas veces pero vos estas diciendo la que sale en el video? si una morenita ella como medio chapi pero es la que es chaparrita anda yo creo que si tiene una niña o un niño creo que es una niña ella acaba de tener un niño creo yo la que fue mujer de titi y de quien es de titi tambien? ella acaba de estar en las cosas ella ya no se va ella me pregunta ella nos iba a seguir ella me pregunta